Vaya mi gente, estamos aquí en el Orlando Tropical Fest, acaba de llegar ya nada más y nada menos que en clave y le tiene un mensaje para el público de Orlando. Bueno mi gente, estamos aquí en el Orlando Tropical Fest directamente desde Puerto Rico, un abrazo para todos ustedes, mucha salsa lo que hay así que caerle aquí, vale para acá. Un abrazo y recuerda que esto que te traigo está en clave. Eso.